Hola a todos, soy Pedro Santos. Bienvenidos al canal del Vuelo Entre Libros. Hoy os traigo el Booktac de la UNED. Este año, 2020, entre otras muchas cosas malas, negativas, que además se han juntado todas, porque algunas tienen que ver con la pandemia y otras no, se ha suspendido la Feria del Libro de Madrid. Y la Feria del Libro de Madrid, para mí, era un tiempo muy especial y en el que además había un día muy bonito, un día que yo iba con mi hija Teresa a la Feria del Libro, comíamos juntos, pasábamos un día maravilloso. Y además compartía, entrevistaba, estaba con muchos escritores. Buscábamos aquel día en que hubiera la gente que más nos interesaba o que lleváramos tiempo sin ver, y ese día era que íbamos allí, nos firmaban libros. De momento eso pasó a la historia, porque la Feria del Libro este año se ha quedado convertida, de momento, en algo virtual. Y dentro de ese tema virtual está una iniciativa de la UNED, la Universidad de Educación a Distancia, que por cierto, prácticamente todos este año lo son, porque fue una parte de sus cursos total, o en parte van a ser telemáticos. Pues ha creado un booktab al que ha invitado a varios booktubers, a mí no, pero yo me he apuntado y espero que me dé tiempo a que este vídeo salga en este tiempo, durante la Feria del Libro. Así que, sin más, voy adelante con esas preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo empezaste como booktuber y por qué abriste el canal? ¿Que cómo empecé? ¡Uff! Con muchas dificultades, con muchísimo miedo. De hecho, tardé un año más en abrirlo, por ese miedo que me daba, no tanto al enfrentarme a la cámara, que sí, que también da miedo, que cambias mucho, que yo mis primeros vídeos, si viese el primero de presentación, os hablo así, muy despacito, porque no quería correr. Pero esa no es mi forma de hablar, y con el tiempo, yo le digo, ¡qué despacito! Ese miedo a que el vídeo fuera largo y no lo miréis. Veréis lo que os dé la gana, y si es corto vale, y si es largo, ¿qué más da? Veréis lo que queráis ver. Y ahora ya hago, ¡bu! como un tiro. El miedo a cómo iba a hacer yo todo esto, sí, sí, porque lo grabas. ¿Y ahora qué? ¿Y esto cómo se edita? ¿Y esto cómo se sube? ¿Cómo se sube lo más fácil? ¿Pero cómo se edita? Bueno, gracias a mi hermano Javi, me dijo qué programa utilizar, me pasó ese programa, me montó ese programa, me explicó cómo hacerlo, me explicó cómo pasar de la tarjeta de memoria a los ordenadores, para tirar, eso no se hace siempre. Pero cómo convertirlo para que además eso se pudiera traspasar al programa que tengo, que es el Camtasia, y llevarlo adelante. Muchas gracias, Javi. ¿Y por qué lo abrí? Pues yo llevo nueve años como bloguero, con el blog del Búho Entre Libros, pero se estaba quedando, como que había tocado techo, o eso pensaba yo, porque la cosa ha seguido un poquito para adelante, ya voy cerca de 5 millones de visitas, pero yo veía que hoy día tiene mucho más atractivo lo visual, el escuchar, no tanto el leer. Por eso quería montar un canal. Ese fue el motivo. Y aquí estoy. Casi cuatro años han pasado ya y madre mía. ¿Por qué te gusta ser booktuber? Pues me gusta ser booktuber porque gracias a eso he conseguido cosas que no podía hacer como bloguero. No tanto conocer autores, porque en el fondo yo sigo conociéndolos más como bloguero que como booktuber, aunque ya da igual, porque ya las editoriales te conocen y ya está todo en el mismo saco. Pero sí me ha permitido hacer un tú a tú en entrevistas con muchos autores. Y eso me ha encantado. La tercera cuestión es, ¿qué crees que aporta a tu canal? Y que os diga algo especial que me gusta de mi canal. Yo creo que este canal aporta mucho en cuanto a novedades. Es verdad que yo no soy de romántica, que es lo que más se lleva, pero lo que es en el resto de novedades, las que sacan las editoriales, en negra, thriller, de todo tipo, sí, os tengo muy al día y no solamente presentando las novedades, sino con muchas reseñas. Pero algo que hasta hace poco ha sido bastante diferencial en este canal es las entrevistas que hacían los autores. Llegó la pandemia y esas entrevistas con ellos, esos encuentros con ellos en directo, se suspendieron. Me costó mucho adaptarme buscando la máxima calidad, que no es fácil, para hacerlo de un modo digital. Llegó el verano, llegó el no estar en casa y sin una buena cobertura eso no es posible. A ver si ya a partir de la semana que viene puedo volver a retomar estos contactos y volver a haceros entrevistas digitales. Y diferencial de mi canal, y que a ver si me encanta, bisbuitos. Hoy aquí no tengo ninguno. Como ves estoy mostrando los distintos escenarios de mi casa. Este es uno de ellos aquí. Puede que aparezca, sí, puede que os lo ponga de un modo virtual y aparezca también uno de ellos. Los buitos. Porque es algo que me permite tener la tranquilidad de hablar y no tener que repetir. ¡Que meto la pata! Lo corregir en la edición gracias a ellos, que serán los que me den la murga. Me permite en muchas ocasiones mantener un cierto diálogo chistoso. Darle un matiz diferente a mi canal. Y eso francamente no lo he visto en ningún sitio. Creo que es también algo diferencial de este canal, que a mí me encanta tenerlo. ¿Gustaría darles más pie a que hablara? Bueno, no siempre sale. ¿Qué es lo más difícil de mantener en tu canal? Creo que ya os lo he dicho. Lo difícil de mantener en mi canal son las entrevistas. Porque a la mínima que se te tuerza no es tan fácil el poder atraer. Pero bueno, lo vuelvo a intentar. ¿Qué canal admiras más y recomiendas a nosotros booktubers? Sin duda el canal que más admiro yo, al booktuber que más admiro yo es Ayan, de Trotalibros. Ese carácter desenfadado que nos trae en sus vídeos es impresionante. A mí me encanta. Aunque tenga un sentido de humor muy diferente al mío, lo cierto es que yo sí disfruto con el de él. Que además es muy, muy, muy pasional. Para lo bueno y para lo malo. Las cosas le gustan o no le gustan. Medias cintas no suele tener. No siempre coincidimos, pero da igual. Porque a mí me presenta cosas que yo probablemente nunca me hubiera fijado y que probablemente tampoco leeré nunca. ¿Qué más da? Yo disfruto viendo otra manera de enfocar la literatura, de ver la literatura. ¿A quién lo recomiendo también? Pues lo recomiendo también a Raquel. La pecera de Raquel. En modo mucho más serio. Aparentemente. De ver la literatura. Con gustos muy afines a los míos. Cuando algo a ella no le ha gustado, ¡uh! ¡Huye! ¡Huye! Porque no te va a gustar. Aunque de vez en cuando he hecho la breve. Sí, tenía razón. Cuando pone un libro a escurrir, que no es lo habitual, lo hace con mucha gracia, con mucha razón, porque no justifica. O sea, no es te odio porque te odio. No, no. Explica por qué. Yo disfruto mucho con ella. Tiene un cierto deje socarrón, una sonrisita que se le escapa a veces, que si la practicara más, pues aún sería mucho más divertida. Disfruto mucho con lo que hace. Aunque no participa en sus clubes de lectura. Muy interesantes. Pero es que es un tema de los clubes de lectura que creo que me llevaría demasiado tiempo. Por eso, ni los hago, ni estoy metido en ninguno. La sexta cuestión es ¿por qué te gusta leer? Porque me gusta. ¿Por qué te gusta ti comer? Pues eso. Porque disfruta sabiéndolo. Pues yo disfruto leyendo. Bueno, conmigo también. Pero leyendo disfruto mucho, mucho. Me lleva a otros mundos. Pues me da unos conocimientos que estoy convencido que si no lo tendría. A pesar de mi memoria pez. Yo no puedo decirte ninguna cita. Porque no sabría decirte ni exacta, ni de qué libro es, ni cuál es el autor. Pero son ideas que van calando, que han ido calando siempre en mí. Y que al final, muchas veces cosas las sabes porque las has leído. ¿Dónde? Y qué pasa, las has leído. La séptima cuestión es ¿qué libro te enganchó a la lectura? No lo puedo decir, pero no porque no quiera. Sino porque yo, desde que tengo uso de razón, mis muchos ratos de ocio están asociados a la lectura. Por lo tanto, yo no puedo decir cuál fue ese primer libro. Porque, eh... Pues puedo hablar así de libros de la infancia. Libros que releí un montón de veces. Pero ¿cuál fue el primero que leí? ¿Cuál fue el que...? No lo sé. Yo sí recuerdo, y no tengo ninguno, aquellos libros que en el canto venían los dibujos de cuatro protagonistas, que en el interior tenías como tiras cómicas, tiras, tenías tiras con momentos de la novela. Ahí estuvieron muchas de mis grandes lecturas. Pero cualquiera, yo qué sé, no hubo una. La octava pregunta es ¿con cuántos años te hiciste tu primer carné de la biblioteca? Y seguro que os voy a sorprender. Porque tenía cuarenta y muchos o cincuenta y pocos. Por ahí. ¿Por qué? Pues porque en la época en que yo leía mucho, que era hasta que empecé la facultad, que ahí ya leer, leí poquito, y después vinieron los hijos y leer, leí poquito, yo tenía dos vías de libros. Una, la biblioteca de mi padre. Todos los clásicos, todo Benito Pérez Galdós, novela americana, los rusos, todo, todo lo tenía. ¿Para qué más? Porque si lo que yo quería leer eran bestsellers, había una amiga de mi padre, que tenía todo lo habido y por la verdad el círculo de lectores. Como yo los libros se los devolvía impolutos y además los devolvía, tenía acceso a todos los libros del círculo, prácticamente todo lo del círculo de lectores. Clásico por un lado. Benito Pérez por otro. ¿Para qué necesitaba una biblioteca? Luego el tema cambió, sí, y empecé a ir a la biblioteca. La novena cuestión es, ¿cada cuánto tiempo acudes a la biblioteca? Y si acudo por libros completos o a descubrir nuevas lecturas. Yo venía a ir como una vez a la semana, más o menos. Ahora, evidentemente, ya no. Si voy, voy a tiro hecho, porque solamente puedes ir a recoger libros. Lo cierto es que cuando yo iba a biblioteca, aparte de cotillar la sección de novedades, yo iba a tiro hecho, porque la biblioteca de Mostores tiene un blog y tiene una página de internet en la cual puedes acceder a todo lo que tiene la biblioteca y además a reservarlo. Mucho más fácil que en vivo y en directo, con lo cual no tenía necesidad de acudir. Incluso las novedades las podía ver por internet y siempre acudía a buscar cosas concretas que ya sabía que había. Dicho de otra manera, yo muchas veces lo que acudía era recoger el libro que había reservado, porque es más cómodo buscar en internet. Los libros que tiene, andarte buscando en qué sección estará, dejará de estará. Mucho más fácil por internet. Ahora, si ya no puedes ir a mirar nada, si ya vas nada más que recoger, pues poquito, muy poquito. La décima pregunta es si he probado el préstamo digital y o los audiolibros. ¿Préstamo digital? No, porque a mi gusto tiene un defecto. Y es que yo leo en Kindle. Me explico. O leo el libro o lo digital es vía Kindle. No leo en el móvil. Se me hace la letra muy pequeña, muy incómodo. No quiero leer en el ordenador, con lo cual no en el préstamo digital, pues no es algo que me interese en principio. Y los audiolibros los probé este verano y quedé impresionado. Muchísimo mejor de lo que yo pensaba. Te atrapan igual. Es verdad que lo hacía caminando. Para caminar es ideal. Porque a veces te cuesta salir a caminar. Pero si dices, voy a estar una hora caminando y leyendo, y yo mientras voy leyendo y leyendo un libro, es genial. Haciendo tareas de la casa también viene muy bien. Te pones eso y estás muy atento a lo que estás leyendo mientras haces cosas que son de tipo mecánico. El problema Storytel, que es con el que yo lo probé, es bastante caro. Se ha subido la parra a 13 euros. Pero voy a probar ahora qué tal con... Tengo Amazon Prime y con Amazon Prime te ofrecen 3. Ha creado una serie de audiolibros y 3 meses gratis. Voy a probar qué tal es. Es más barato que Storytel. Ya os contaré. La pregunta a vos, ¿qué es la sección que más me interesa de mi biblioteca? Pues siempre miraba las novedades. Para otro tipo de libros consultaba, pero cuando iba por allí alguna cosa yo me quedaba mirando. A ver, ¿qué van a sacar? ¿Qué es lo que tenemos ahora? Las novedades, ¿cuáles son? La pregunta 12. ¿Qué es lo que más te gusta de tu biblioteca? Mi biblioteca, que creo que no lo he dicho, es la biblioteca central del municipio de Los Tres. Y lo que más me gusta es, además de que traían, y digo traían porque ahora la cosa está... Eso de historia, está todo parado. Tenían, quedan muy buenas novedades editoriales. O sea, muy al día en las novedades editoriales. Libros que habían salido al mes o antes ya los tenías en la biblioteca. Te permitía solicitar libros. Cuando yo pedía algún libro solían ser autores importantes, editoriales importantes, y no había pegas y los conseguía. Pero además de todo eso, a mí de la biblioteca de Móstoles me encantan las actividades que tiene. Por ejemplo, los clubes de lectura. Yo formo parte de un club de lectura. Había primero un grupo. Ya van por tres grupos. Que ahora han pasado a ser, de momento, vía digital. No vamos a poder tener un contacto directo más que vía Zoom. Pero bueno, vía Zoom y funcionando, ya lo hemos probado, funciona bien, pues tienes ese contacto con la gente, ese poder compartir los libros con la gente, aunque sea vía Zoom. Además, tiene otras actividades, visitas guiadas por Madrid, con un fondo de libros, prefiero, de un modo u otro, estaba relacionado con escritores o con libros, ya no, de momento está suspendido, también es vía digital. Taller de escritura, este no era gratis, el taller de escritura, pero muy económico, ahí por ejemplo está apuntado mi hija, yo siempre lo tengo ahí, por si me apunto. Estaba por apuntarme también a un club para leer en voz alta. Bien, ya digo, las actividades que tiene complementarias, buenísimas. Y por último, me piden que recomiende un libro ambientado en una biblioteca. Es curioso, sobre librerías hay muchos y sobre bibliotecas no hay tantos, pero hay uno que me gustó mucho y que creo que han reeditado hace poco, no sé si este año o el año pasado, más bien que el año pasado, la bibliotecaria de Auschwitz, de Antonio G. Iturbe. En Auschwitz, que los libros estaban prohibidísimos y sin embargo había una biblioteca, pequeños libros que tenían escondidos y que iban pasando y que hay una niña que pasa a ser la responsable de esa biblioteca, que los libros vayan moviéndose por el campo de concentración. Me gustó mucho esta novela. Y hasta ahí lo que os quería contar. Muchas gracias a todos por estar ahí. Ya sabéis, no os perdáis mis vídeos. Suscríbete, da la campanita de si te llega el aviso. Y sobre todo, mucho cuidado allá afuera, ya sabéis, allá afuera la mascarilla y hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 Gracias.